Los Diablos Rojos no pueden guardarse nada en su visita a Santos Laguna. Buscan la victoria que los acerque al objetivo en esta recta final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. La recta final del torneo Apertura 2023 Liga MX presenta a los Diablos Rojos dos complicados retos, al enfrentar dos encuentros de visita contra rivales que no regalarán nada, pero también representan dos oportunidades de exhibir su mejor fútbol y obtener dos triunfos que los catapulten a la liguilla. El primero de estos enfrentamientos, en la fecha 16, será ante Santos Laguna, un equipo que de la mano de Pablo Repeto ha tenido una campaña de altibajos, con derrotas como la más reciente, 3-1 en su visita a Mazatlán, pero también goleadas espectaculares, especialmente en casa, como la que reportó en la jornada 14, 5-1 sobre Bravos FC Juárez. Toluca llega a este partido tras sufrir un tropiezo 0-1 en casa, ante Puebla, resultado que costó al equipo caer a la posición 8 de la clasificación general, con 21 unidades. Si bien el equipo mostró una clara mejoría con la llegada al banquillo de Carlos María el Tanque Morales, hay rasgos que el equipo puede y debe apuntalar, tanto a la defensiva como a la ofensiva, y jugarse el todo por el todo en este cierre de torneo. Las circunstancias exigen que los Diablos den su mejor versión en el terreno de juego en el plano de individual y en lo colectivo, pues la expectativa de la afición, cuerpo técnico, jugadores y directiva no ha cambiado, el equipo tiene la obligación de estar en liguilla y mostrarse como un firme aspirante al título. Para lograrlo, debe dar los pasos decisivos en este cierre de torneo. En cuanto al rival, aunque el panorama luce complicado para Santos Laguna, matemáticamente aún tienen posibilidades de acceder a play-in. En casa han recuperado fuerza, y aunque en este encuentro no podrán contar con un elemento clave como es Pedro Aquino, por suspensión, ello no le resta peligrosidad, pues tiene en sus filas nada menos que al máximo anotador del torneo, el colombiano Harold Preciado, quien al momento contabiliza 11 dianas, acompañado de otros elementos que también son peligrosos, como el colombiano Merson Rivaldo Rodríguez y el argentino Juan Bruneta, quien ha marcado 7 tantos. Toluca tiene buenos recuerdos de sus visitas a Santos Laguna, basta recordar la más reciente, que se dio el pasado mes de febrero, para la jornada 7 del clausura 2023, partido en que los rojos se levantaron con una contundente victoria de 5 a 0, con dobletes de Brian García y Leo Fernández, y un gol más de Marcel Ruiz, superando así el equipo entonces dirigido por Eduardo Fentanes. Este domingo se escribirá un nuevo capítulo de la rivalidad entre el bien y el mal, y se espera un buen espectáculo, pues está claro que Santos y Diablos buscarán quedarse con el triunfo.